Bienvenidos a Hematología al Día, el programa que te mantiene actualizado sobre los avances más recientes en este campo. Soy el Dr. Samuel Hernández, el día de hoy hablaremos sobre hemofilia. Antes de abordar el tema, es importante recalcar ciertos puntos. Para que la sangre tenga una coagulación de forma adecuada, es necesario varios elementos. Número uno, las plaquetas, que como ya hemos platicado en temas previos, son las células que se encargan de que la sangre coagule. Pero aparte de las plaquetas, hay otras proteínas en la sangre que vamos a llamar factores de coagulación. Y cada factor de la coagulación va a tener un papel muy importante para que estos, junto con las plaquetas, formen un coágulo y nos ayuden a prevenir sangrados. Entonces, dado esto, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad hemorrágica en la cual el cuerpo tiene disminuido algunos de los factores de la coagulación. Tenemos de forma general la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A es la deficiencia del factor 8 de la coagulación. La hemofilia B es la deficiencia del factor 9. Es más común la hemofilia A. De hecho, se estima que en México aproximadamente existen alrededor de 6,000 pacientes con hemofilia A. Como vemos, pues es una enfermedad rara, pero bueno, son enfermedades que se presentan con sangrados. Son enfermedades hemorrágicas hemorrágicas que son desde el nacimiento. Es decir, no hay forma de que un paciente esté sano y después desarrolle la enfermedad. Hablando de hemofilia A congénita, ¿no? ¿Quiénes desarrollan la enfermedad? Bueno, generalmente van a ser hombres. Y digo generalmente, ¿por qué? Porque es una enfermedad que es hereditaria y que es transmitida a través del cromosoma X. Entonces, sabemos que las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres solamente tienen un cromosoma X. Entonces, al tener los hombres un solo cromosoma X, si este cromosoma X está afectado, los hombres van a desarrollar la enfermedad. Las mujeres, al tener dos cromosomas X, el otro cromosoma X que está sano, pues trata como de compensarlo y las mujeres no van a desarrollar como tal la enfermedad. Pero sí son personas portadoras de la enfermedad. Entonces, bueno, ¿cómo se va a manifestar la enfermedad? Generalmente son desde el nacimiento. Es decir, al momento de que se corta el cordón umbilical, por ejemplo, es esperado que sangren más de lo habitual. O a veces desde los primeros meses de vida del bebé, pues podemos notar ciertas hemorragias que son anormales. Por ejemplo, al momento del gateo, al momento de que están dando sus primeros pasos y que hay las caídas secundarias a esto, pues es común que aparezcan moretones, que aparezca inflamación a las articulaciones y pues así puede ir el crecimiento del niño con manifestaciones hemorrágicas. La enfermedad va a... la severidad de los síntomas va a depender de qué tan disminuido está el factor 8 de la coagulación, hablando de hemofilia A o del factor 9, de la hemofilia B, ¿no? La enfermedad puede ser leve, moderada o severa. Cuando tenemos menos del 1% del factor de la coagulación es cuando hablamos de hemofilia severa. Entonces, obviamente, al ser severa, los síntomas van a ser más francos que una enfermedad leve. Cuando son enfermedades leves, generalmente pueden pasar asintomáticos y no ser hasta en la vida adulta, cuando por algún examen de rutina, alguna cirugía, pues sangran más de lo habitual y es cuando se puede dar cuenta que la persona tiene la enfermedad. Sin embargo, cuando son hemofilias moderadas o son hemofilias severas, los pacientes cursan con sangrados espontáneos, es decir, al momento de estar caminando, al momento de correr, al momento de alguna caída, por leve que ésta pueda ser, pueden sangrar de forma muy recurrente y de forma muy importante. ¿Qué cuidados hay que tomar? ¿Qué cuidados hay que tener para prevenir esos sangrados? Bueno, nosotros sugerimos evitar ciertos deportes de contacto, por ejemplo, o ciertas actividades que van a tener traumatismos, por ejemplo, fútbol, por ejemplo, artes marciales, por ejemplo, deportes como motocicleta, bicicleta, o sea, ese tipo de deportes o de actividades que son de alto riesgo de caídas o de impactos, preferimos que sean evitadas, puesto que algún golpe, por pequeño que sea, puede ocasionar sangrados. Y los sangrados pueden ser a cualquier nivel. La hemofilia más típicamente tiene los sangrados en articulaciones, rodillas, codos, hombros, tobillos, pero los sangrados en realidad pueden ser en cualquier lugar, sangrados de tubo digestivo, incluso sangrados de sistema nervioso central. Entonces es muy, muy, muy importante evitar este tipo de actividades para disminuir los riesgos de sangrado. Bueno, ¿qué tratamientos actualmente hay disponibles? Bueno, en estos momentos tenemos de una, tenemos un arsenal de medicamentos que pueden tratar de disminuir los sangrados. Entonces hablamos del factor 8 de coagulación o del factor 9 de coagulación para la hemofilia B. Estos factores de coagulación actualmente deben utilizarse de forma profiláctica, es decir, administrarlos aunque el paciente no esté sangrando, precisamente para prevenir los sangrados. Anteriormente, al no haber estos factores de coagulación, pues eran plasmas o eran otros productos, pero pues bueno, actualmente ya están en desuso y los factores de coagulación son el tratamiento más utilizado. Es importante que una persona con hemofilia o una persona con antecedentes familiares de hemofilia, pues tenga un seguimiento con un hematólogo para tomar precauciones y para estimar qué probabilidad hay de que una persona con hemofilia pueda transmitir la enfermedad hacia sus hijos o hacia sus descendientes. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento a través del mundo de la hematología. Recuerda darle clic al botón de mensaje para ponerte en contacto con nosotros. Para generar una cita lo puedes hacer al 993-232-9104. Nuestros horarios de atención son de lunes a domingo de 8 de la mañana a 12 del día. Nos encontramos en Avenida Maratón número 101A en el fraccionamiento Deportiva Residencial en Villahermosa, Tabasco. Recuerda que con educación y esperanza podemos lograr juntos una salud sanguínea. Acuñada Maratón número 11A en la cántara Oliver Sons 4